Música Un cazador con el bosque va Y no sabe lo que va a encontrar Todo es tu mente, que no hay deseo de matar 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 Música Música Un elefante se encontró Sin pensarle disparo Es un elefante en el suelo quedó Matar 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 POR CHIQUILE Poco a poco se murió y en su mente le quedó Ese mamagüeo el coño de su madre me mató Poco a poco a poco a poco Ese mamagüeo el coño de su madre me mató